Hoy me he levantado nostálgica, Pedro. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos que ir a una cabina para llamar a las madres por la tarde cuando salíamos con los amigos? Digo, digo, yo creo que me he visto estar pidiendo céntimos a los amigos, que me falta dinero para la cabina. O cuando llegaron los primeros móviles y acortábamos las palabras tanto, 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 para que entraran en un mensaje que casi ni te enterabas. O, por ejemplo, cuando las primeras conexiones a internet, que tú te acuerdas el modem, claro, no podía funcionar en tele. Eso era un sonido extraterrestre, ¿no? Total, y el teléfono no valía al mismo tiempo que se valía el internet. Correcto, y cuando llamaba a la suegra o lo que sea se acababa el internet. Por un lado, de incógnito cero, porque claro, se enteraba todo el mundo, porque aparte tenías que pedir permiso a tu padre o a tu madre para poder conectarte. Sí, sí. Y ahora, mira ahora, Pedro. O sea, hemos pasado de eso, que es que parece como de otro mundo. Total. Es decir, yo le cuento estas cosas a Julia y Julia se piensa que o soy una anciana o que no ha pasado. O ella piensa, mamá, eso cómo iba a ser. Es imposible que sea así. Y ahora estamos hiperconectados, todo instantáneo. La gente, de verdad, yo esta semana es que flipo, tenemos que revisarnos. O sea, tú atento. Me escribió una muchacha un mail para una colaboración. El lunes. Sí. El lunes pasado. A los dos días está mandándole el mail a compañeras mías por si acaso yo no lo he leído. Y entonces ya lo último, ya le digo a mi compañera, le digo, no te preocupes que lo he visto, pero que contestaré en cuanto que pueda. Porque a lo mejor, uno, a lo mejor ni me interesa. A lo mejor ni va conmigo. A lo mejor no voy a contestar ahora. O a lo mejor necesita una reflexión. Claro, requiere de otra cosa, claro. Y tú estás trabajando y haciendo mil cosas. Pero eso pasa con los mails de trabajo, pasa con los whatsapp, pasa con las llamadas. No sé, yo siento que estamos demasiado sobrepasados. Y claro, cuando de repente vemos la relación que tenemos con la tecnología, los mayores, los adultos, que es un poco tóxica. Sí. ¿Cómo vamos a educar a los niños y a las niñas en el buen uso de la tecnología? Con el móvil en la mano, ¿no? Exacto. Muy bien. Chungo tema, sí. Visualmente, muy buena imagen, ¿no? Y decir, ¿cómo le vas a educar con el móvil en la mano sin saber desconectar, sin que realmente respetemos a los demás cuando no te contestan y pensemos que todo necesita una respuesta ya, 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 ya. En fin. Esto es un temazo, Pedro. Total. Así que ese va a ser el tema de este podcast de este lunes, que los lunes son menos lunes, con el podcast de Malas Madres. Vamos a hablar del educar en el buen uso de la tecnología, de intentar no estar empantallados, y no solo los niños y las niñas, sino también nosotras. Y vamos a hablar con una gran amiga súper experta, que sabe un montón, que lo explica genial, y que además con ella aprendemos sin sentirnos culpables. Porque como ella dice, hay que preocuparse menos y ocuparse más. Hoy, María Zavala en el podcast de Malas Madres. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más, con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, Malas Madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. De nostalgia estábamos hablando, de recordar nuestros momentos. Y es que parece como que somos ya unos ancianos, Pedro. Total. María, yo no sé cómo ves tú esto de la desconexión digital que hay entre nosotras, que nos creemos modernas y jóvenes y nuestros hijos, nuestras hijas que tú ya tienes adolescente. Ay, pues yo creo que es que depende de quién lo mire, ¿no? Depende de la perspectiva. Pues para mi hija hay una desconexión digital evidente y considero que soy una antigua, por más que sepa de tecnología, utilice redes sociales, ¿no? Y para mí ella es una postmoderna que se cree súper importante porque sabe poner filtros en Instagram. Entonces es una desconexión digital bilateral, como yo digo. O sea, es como un efecto boomerang. Va y vuelve, pero todavía no hay nadie que gane. Ni las que nos creemos modernas, ni las que no son modernas, ni las que vienen después. Pero ¿cómo se hace eso? Porque claro, nosotras que nos creemos modernas, en el fondo, ellos están en otra era digital, como quien dijéramos. Tenemos que estar muy conectadas a lo que ellas y ellos están viviendo, ¿no? Pues yo creo que tenemos que estar conectadas primero a lo que nosotros estemos viviendo porque desde esa experiencia es desde donde podremos nutrirnos para hablar con nuestros hijos en general de lo que consideremos importante, primero de nuestra experiencia y luego conectarnos con ellos no solo por lo digital, sino por el tipo de niños o niñas que sean porque eso marca mucho la diferencia, ¿no? Entonces sí, hay que estar conectado, pero eso no significa que tengamos que estar utilizando tecnología a primer nivel o que tengamos que saberlo todo sobre redes sociales o dispositivos, ¿no? Yo creo que es una difícil mezcla entre quiénes somos cada uno como personas y la tecnología que cada uno utilizamos. Porque tú siempre dices, María, que al final esto de educar en tecnología es educar en general. Sí, yo creo, yo lo veo como, es que en general tendemos a mirarlo como un dúo, ¿no? O sea, como una pareja. Somos padres y madres y lo hacemos en una era digital. O tenemos hijos que además utilizan tecnología. Y yo lo veo mucho más como una sola cosa. Es decir, hoy en día ser nosotros los que somos adultos, ser padres y madres, ser nosotras malas madres, no está separado de que lo somos en una era digital. Forma parte de lo mismo. Y nuestros hijos crecen en una época, la suya, en la que hay tecnología, y no está separada una cosa de la otra. Entonces tenemos que intentar dejar de mirarlo como dos cosas que se unen y empezar a mirarlo como una sola. Yo creo que es la única manera de que consigamos hacer con todo esto de las pantallas lo que cada uno en nuestra casa que hacemos en general con el resto de las cosas, ¿no? Y ahora con esta intro así loca, improvisada, pues doy la bienvenida a María Zavala, que es experta en tecnología y familia, que es una auténtica crack, que ella decía que estaba nerviosa y digo, pero si es que yo solo aquí tengo invitadas súper tops. O sea, María está a un nivel, nos conocemos hace un montón de años, creo que has currado muchísimo en hacer todo lo que tú quieres a nivel de familia y tecnología, estás haciendo un trabajazo brutal, acabas de hace unos meses sacar este libro maravilloso de ser padres y madres en la era digital, que lo recomiendo desde aquí a todas las malas madres, en YouTube lo podéis ver, y es una pasada verte, ¿no? Conocida más como e-womanies, que es su segundo nombre, darte la bienvenida, darte las gracias para poner un poquito de luz a un tema que sabes que nos preocupa muchísimo, pero como tú dices, hoy no nos vamos a preocupar, hoy nos vamos a ocupar. Y estaba hablando también con Pedro al inicio de la intro de este sentimiento que tenemos, porque claro, hoy vamos a hablar de cómo educar a nuestros niños y a nuestras niñas en esta era digital, pero primero tenemos que educarnos nosotras. Y estamos en un mundo del ya, 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 ya. O sea, le contaba a Pedro que el agobio que siento cuando de repente me llega un mail, tú sabes que como a ti te llegaran mil mails de colaboraciones y vas como, bueno, pues haciendo prioridades, ¿no? Y hay algunos que no son urgentes y entonces con todo el trabajo que tenemos diario pues hay algunos que contestas pues a dos semanas, tres semanas, los whatsapps que se nos sepultan, María, o sea, es como todo ya, todo ya, todo ya. ¿Qué hacemos con esta sensación de hiperconectividad que a mí personalmente me está sobrepasando a veces? Bueno, a ver, a mí no me gusta dar consejos porque creo que cada uno somos diferentes y nos funcionan cosas diferentes, ¿no? Hay gente a la que le funciona por ejemplo el yoga y la meditación y a mí el yoga y la meditación y lo he probado, me pone de los nervios, o sea, a mí me dice, me han dicho en yoga alguna vez, siente tu pelvis, ¿no? Y digo, ¿cómo que sienta mi pelvis? No sé lo que es que sienta mi pelvis, soy incapaz, vacía tu mente, digo, ¿eh? Entonces, no quiero dar consejos, pero sí que creo que tenemos que relativizar ese estado de conciencia constante de la hiperconexión, es decir, es cierto que todo va a un ritmo frenético, que en ese ritmo o en el incremento de ese ritmo respecto a hace, pongamos, 10-15 años la tecnología digital ha jugado un papel importante, pero creo que cuanto más lo pensamos más nos domina. Entonces, con relativizarlo no quiero decir que lo ignoremos, pero creo que hay que intentar ejercitar una mezcla entre conocer un poco más esa tecnología que hace que estemos rodeadas de tareas, ¿no? Para, por ejemplo, configurar cosas de manera que te aparezcan o no te aparezcan, que te suenen o no te suenen, que salga el globito o no salga, entonces tú decidas cuándo vas a entrar al correo electrónico a ver qué hay o cuándo vas a entrar en el grupo de WhatsApp a ver qué hay, ¿no? Eso por una parte. Y otra, tener cierto dominio sobre uno mismo en el sentido de decir, bueno, me llega esto, si necesito dejar todo en cero, todas las notificaciones en blanco y todo contestado, esa ansiedad o ese estrés, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la tecnología, pero no tiene que ver con la tecnología y de hecho hay gran parte de las investigaciones que se llevan a cabo en los últimos tiempos que tienen que ver con lo que se ha venido a llamar escrinoma o genoma digital nos demuestran que las personas que en general somos ansiosas o nos gusta terminar las tareas cuanto antes o nos gusta solucionar problemas antes de relajarnos y pensar, por ponerte un ejemplo, o sea, las personas que somos ansiosas lo somos con la tecnología, las personas que son procrastinadoras lo son aunque haya tecnología digital, las personas que tenemos un puntito masoca en sufrir, ¿no? O sea, como todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que hacer, la tecnología nos va a acompañar en eso, entonces, un poquito de introspección también, es decir, no es que el hecho de que vivamos en sociedad digital hace que esto nos pase, sino que nos tomamos esto que pasa de distintas maneras según somos, entonces, no sé si me estoy explicando, pero al final es trabajar en uno mismo. Claro, te estás explicando fenomenal y yo he hecho mucho trabajo de autoconocimiento y yo sí que conecto con la pelvis, mira lo que te digo, María, aquí donde me ves que soy una ansiosa como tú y que somos las dos muy activas, llegas a conseguirlo, pero aún así, claro, vamos a reconocer un poco que también vivíamos muy bien cuando no había tantas notificaciones, tantas aplicaciones y tanto tal, que a las ansiosas esto nos afecta un poquito más, yo lucho a diario porque no me importe que la bandeja de entrada esté a tope y haya muchas cosas que no haya sido capaz de mirar, pero cuando de repente pasa lo que le contaba a Pedro, que de repente, como yo no he contestado ese mail, esa persona empieza a escribir a mis compañeras, empieza a escribir por Instagram, por LinkedIn y me llega el mismo mensaje María por cinco canales, eso es lo que yo digo de ahí también tenemos que revisarnos cada una a lo que estamos agobiando como estamos usando la tecnología, ¿no? Pero vuelvo a lo que te digo, Laura, es decir, el pesado es pesado digital, el inconsciente es inconsciente digital, el ansioso es ansioso digital y el moderado es moderado digital, es decir, yo tengo personas en mi casa y en mi núcleo de amistades que no viven como yo las notificaciones, no las viven así, en mi pareja, en mi vida doméstica la sociedad digital no es la que decide que yo esté en los grupos de WhatsApp, esto te lo habrán dicho muchas veces, no está mi marido, estoy yo, ¿no? Entonces, a él, esa parte de la sociedad digital no le crea un ansia o él no tiene que jugar con las agendas, la suya, la del otro, la de los niños, la de las recogidas y las alertas que te saltan o los mensajes ya que no sean de trabajo, ¿no? Luego, todo esto de la tecnología no es una cosa que pase como por obra de arte, ¿no? O sea, va en sincronía o es una prolongación de la vida analógica que cada uno llevemos. Es cierto que el ritmo es más frenético ahora, pero no solamente porque hay internet, sino porque ya desde hace unos años hay una serie de cambios tanto sociales como de otro tipo que hacen que hayamos todos entrados en un ritmo en el que mejor hacer las cosas hoy que mañana te van a pedir las cosas para hoy en lugar de para mañana, las colaboraciones que se hagan mejor antes que después, es decir, hemos entrado un poco pues en esa rueda, es terrible por una parte y no sé si inevitable, ¿no? Entonces, yo no digo que la tecnología no juegue un papel en esto, pero no es lo único que desempeña un papel catalizador, ¿no? Total. No le quito importancia, no le quito importancia porque yo misma muchas veces te sientes como obligada a no dejar tareas, ¿no? Pero luego pienso, sí, pero la que siente la obligación de no dejar la tarea o de no dejar el mensaje por contestar o de no dejar el mail, soy yo. Sí. Y conozco gente que no les pasa, ¿no? Qué interesante, María, esto, bueno, desde la revolución industrial, producir, producir, producir y nos olvidamos de vivir a todos los niveles y si eso además está acompañado de mucha conexión, pues ya es como la locura. Qué interesante también el reflejo de la corresponsabilidad en la era digital, de cómo la falta de corresponsabilidad dentro de una casa a la hora de vivir las tareas domésticos familiares, como limpiar el baño, también tiene ese reflejo en la era digital, en los grupos de WhatsApp, en las agendas, en las aplicaciones de los menús y en todo esto, ¿no? Bueno, mira, yo recuerdo hace unos años que mi hija la mediana tiene ahora 15 años pero cuando tenía pues como 9, yo estaba en un momento dado con el móvil y del móvil pasé al ordenador y ella en ese momento quería contarme algo, yo le dije déjame que termine y ahora me lo cuentas y como ya habré terminado ya te presto atención, entonces ella vino muy digna y me dijo pero mamá, ¿a quién quieres más? ¿a tu ordenador o a mí? Entonces la primera sensación que yo tuve es que ya ha llegado, esto ya ha llegado. A todas nos llega. ¿No? Y claro, yo decía pues esto si salen los papeles es la ruina de iWomanish, ¿no? O sea, señora que dice cómo educar en la era digital y su hija le pregunta si quiere más a su ordenador o a su propia hija, ¿no? Y tuve un momento como decir, María, eres una fracasada, ¿no? Eres lo peor, no estás prestando atención a tu hija en un momento en el que a lo mejor te va a decir algo determinante para su vida, ¿no? Pero sin embargo luego una ráfaga la que yo llamo como mi pepito grillo que yo creo que hay una María por aquí escondida que de vez en cuando me recuerda que si yo no estoy bien nadie va a estar bien y que yo soy muy importante, algunos lo llaman egoísta, pero yo soy muy importante para mí y a veces en la locura te olvidas de ti, ¿no? Pues sin embargo le contesté mira, cariño, te voy a explicar un momento lo que estoy haciendo con el móvil y con el ordenador, ¿no? Y me senté y hablé con ella porque claro, yo no estaba jugando a un solitario y no estaba viendo la última foto de la influencer X para ver si me tengo que comprar un pantalón de campana o un pantalón pitillo mientras rezo que no sea ninguno de los dos el que se ponga de moda porque ninguno me favorece. Estaba haciendo cosas que tenían que ver con la vida familiar, incluso con el bienestar de mis hijos y no me quedaba más remedio que hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que este ejercicio también es importante y que tiene mucho que ver con algo a lo que yo le doy mucha relevancia que es la intención cuando utilizamos tecnología, la intención consciente y la inconsciente y esto es muy importante para nosotros como usuarios y a la hora de educar a los niños y adolescentes que conviven con tecnología, ¿no? O sea, tú utilizas una pantalla o un dispositivo para conectarte y lo haces ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Ese pequeño ejercicio de conciencia creo que también es muy importante porque ni toda la conectividad es una pérdida de tiempo ni toda la conectividad es mala para uno ni es una pérdida de la comunicación cara a cara. Creo que esa intención matiza cosas mucho más importantes. Tú hablas y vamos a hablar, vamos a profundizar en esto que dice que es el buen uso de la tecnología y cómo poder tener una vida familiar digital saludable que es como uno de tus grandes lemas pero bueno, además de esa intención como buenas malas madres que somos hay veces que no hay esa intención y entonces te pongo un ejemplo decía que acabamos de lanzar la última campaña de la tienda soy mala madre y hay un reel muy divertido pues que muestra una realidad mía y de muchísimas malas madres en ese momento en el que recibes una llamada del cliente una llamada de trabajo y para poder contestarla porque justo quiero decir sí que es importante pongámonos en que es muy importante esa llamada si no siempre se puede decir oye en horario en el que no esté con la niña y estoy con mi hija pequeña de dos años que se pone a gritar y a berrear y entonces yo para poder hacer esa llamada pues pongo a la niña un bol de gusanitos bien grande que le dé tiempo que me dé tiempo a la llamada y le pongo Peppa Pig ¿no? y entonces en el reel que hemos compartido en el vídeo de la tienda pues es como un sketch un poco de esa situación que vivimos muchas madres bueno pues yo que me lo tomo con mucho humor y que evidentemente no estoy diciendo que esté todos los días haciendo eso y quien me conoce sabe que no es así que lo que estoy es como exagerando una situación que vivo porque evidentemente en el vídeo salgo como maquillada peinada y no suele ser ese mi día a día en casa pero entonces coge una 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 no una seguidora una mujer y pone en su cuenta creo que era no sé si es psicóloga o qué y pone en su cuenta un pantallazo de este vídeo diciendo que ni en broma se puede hacer esto con niños entre 0 y 3 años porque las pantallas no pueden estar en niños de 0 y 3 años y claro lo primero que te raciono es me debería sentir culpable pero como ya vengo de vuelta de esto pues no me siento culpable María siento que realmente se demonice y como que tenemos que estar en un bando o en otro y que no podemos llegar a entender que una llamada y pones un momento pepapí a tu hija de 2 años no será tan malo María tú que no nos culpabilizas por favor dile a las malas madres que si alguna vez tiran de esto para ducharse para contestar una llamada de teléfono no nos sentemos que sentir la peor madre del mundo por favor a ver yo no sé de entre todas las personas que nos estén acompañando ahora mismo a cuantas sus madres les estaban acompañando mirando a la cara y jugando en ellas las 24 horas del día porque trabajaran fuera de casa o trabajaran en casa seguro que tendrían cosas que hacer esto como punto 1 como punto 2 las recomendaciones de los profesionales sanitarios y de las sociedades científicas respecto a la exposición de los niños por debajo de los 3 años a las pantallas que efectivamente hasta sobre todo los 18 meses recomiendan cero tiempo de pantalla no son unas recomendaciones basadas en que ya se haya comprobado que los niños se vuelven absolutamente tontos porque les pongas media hora o 50 horas de pantalla entre otras cosas porque sería imposible alcanzar el mismo efecto con media hora de pantalla y 50 horas de pantallas ¿no? es decir todos somos conscientes de que el uso de cualquier cosa un rato o todo el día no va a ser equivalente el resultado estas recomendaciones se basan notando en el efecto directo de la pantalla porque reconocen los profesionales sanitarios y las sociedades científicas que además de la exposición en sí respecto al tiempo importa lo que se esté haciendo con esa pantalla y con quién se hacen porque la realidad de las familias al final es que hacemos esto que tú dices y si en lugar de un rato es tres horas todos los días el niño de 18 meses dos años delante de una pantalla sin que nadie participe de esa experiencia le quita de hacer otras cosas que se consideran fundamentales a esas edades como jugar el juego manipulativo como estar con personas de las que verdaderamente aprenden etcétera está comprobado que un niño aprende más en la interacción personal que viendo la televisión o viendo algo en internet pero tú no le dejas 50 horas seguidas delante de la pantalla y que aprenda programación el niño de 20 meses o sea este no es el tema a partir de estas puntualizaciones yo entiendo que la realidad de las familias es incompatible con decir cero pantallas a cualquier edad a día de hoy esto no es popular si yo me uniera a la tendencia de efectivamente demonizar como dices tú pues seguramente me iría mucho mejor pero me niego me niego porque que tú dejes a tu hijo de dos años y medio tres años no lo sé media hora viendo un vídeo me mantengo en esa media hora pero podríamos hablar de otros tiempos no va a hacer que el resto de la vida de tu hija vaya a estar condicionada por esa media hora y entonces alguien me dirá pero y si lo haces todos los días entonces yo te diré pero qué más hace esa niña todos los días aparte de esa media hora mirando una pantalla qué más bueno primero que está mirando si es pepapí o sea yo entiendo que para mucha gente pues querrían que ya que les pones pues les pongas entrevistas con intelectuales pero les pones pepapí y hoy se lo pones a lo mejor en youtube pero hace años se lo ponías en un DVD de Baby Einstein y entonces no había esa paranoia cuando mi hijo nació se recomendaban los DVDs de Baby Einstein mi hijo a lo mejor veía uno al día y todavía no estaban los expertos diciendo que eso iba a ser tremendamente perjudicial para mi hijo que ha salido razonablemente normal como salí yo razonablemente normal que creo recordar que veía Barrio Sésamo todos los días media hora mientras merendaba entonces la pantalla en sí no va a acabar con la infancia de tu hija serán otras cosas además influirá mucho en qué familia esté pasando eso en qué contexto familiar en qué contexto del resto de las situaciones y como decía antes qué más hace esa niña entonces no se trata de decir bueno pues entonces vale pues entonces mira como esta señora ha dicho aquí en este vídeo que no pasa nada pues yo le planto al niño delante de la pantalla pues hombre no ni le dejas solo en casa toda la tarde ni a un niño de 14 meses le dejas delante de una explosión de piezas de Lego jugando sola solo porque se las puede llevar a la boca entonces hagamos con las pantallas lo que hacemos con el resto de las experiencias de la infancia de nuestros hijos que es un equilibrio una compañía y tener en cuenta lo que estamos poniendo en sus manos de acuerdo con su edad y con lo que nosotros estemos dispuestos a hacer al resto respecto que tú tienes que sacar un rato de trabajo adelante o como digo yo siempre que me quiero duchar e incluso ponerme crema después de la ducha y le pongo un vídeo a mi hijo no es el fin de la infancia de mi hijo no podemos convertir el abandono ante una pantalla en una tendencia eso está claro y puede que con cierta inercia lo hagamos niño quédate un rato entretenido y así tengo parte de mi tiempo y les ponemos la pantalla y eso está bien o está mal pues mira depende del caso lo convertimos en una tendencia en una inercia pues hombre directamente beneficioso para nuestros hijos no es pero niños que han pasado tiempo solos porque sus padres no estaban con ellos los ha habido siempre y la pantalla no va a hacer por sí sola que un niño por debajo de los tres años pierda toda capacidad para ser un niño de lo que consideremos lo que consideramos normal hay hitos en el desarrollo de la infancia que la ciencia que la ciencia investiga respecto a si se van alcanzando y como distintos parámetros influyen en que se alcance y está claro que si tú a un niño le tienes sus primeros tres años de vida delante de una pantalla solo viendo cualquier cosa no va a ser más listo por el hecho de que vea vídeos sobre física cuántica porque no es lo que necesita un niño para aprender tengamos en cuenta los hábitos pero vamos este fustigamiento hacia las familias de cero pantallas hasta los tres absolutamente o cero pantallas hasta los dos y luego que sea siempre de muy buena calidad y con compañía forma parte de un paquete que yo llamo hazlo todo bien porque como falles en una sola cosa ya eres lo peor de lo peor oye mira de verdad no se puede vivir así total entiendo que muchos padres o muchas madres se equivocan yo la primera pero también entiendo que la enorme mayoría de las malas madres intentan hacer las cosas bien o por lo menos hacen las cosas con la mejor de las intenciones entonces considerar que porque tomas algunas decisiones respecto a las pantallas durante la primera infancia o la infancia o la adolescencia de tus hijos que eso te convierte en peor padre porque estás causando un daño directo a tus hijos y entonces van a ser todos unos cretinos digitales y unas generaciones perdidas me parece un mensaje pues pues tremendamente conflictivo y de cero valor totalmente de cero valor de cero ayuda me estoy metiendo en un jardín porque seguramente no es un jardín porque es que es la realidad entonces lo que no se puede es dar sentencias o decir frases grandilocuentes en las que solo se coge una parte del mensaje sin profundizar como tú profundizas estamos partiendo de lo que estás diciendo de familias con sentido común familias que quieren lo mejor para sus hijos para sus hijas familias que se desviven como todas cada día por educar mejor que ya solo el hecho de que estén aquí escuchándonos hoy María ya está diciendo que les preocupa este tema y que quieren mejorar y que quieren revisarse y que muchos de los temas que hemos hablado pues por ejemplo como ya lo sabes que tú fuiste parte del proyecto tenemos like y en el que hicimos la investigación social de cómo estábamos cuál es la relación de la tecnología de las malas madres con respecto a las pantallas para poder a partir de ahí mejorar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas en el uso de la tecnología y una de las cosas que tuvimos que revisar era que estábamos viendo que realmente solo estábamos educando con el control del tiempo y no con el control de lo que realmente estaban para qué estaban usando las pantallas nuestros hijos y nuestras hijas pues eso es algo que aprendimos contigo también a decir oye no podemos limitar solo el tiempo se trata también de ver para qué se están usando las tecnologías que es tan importante María tú hablas de qué es posible porque claro estamos hablando de esto y tú hablas de es decir no es que seas defensoras de las pantallas sino de defensoras de las pantallas con el buen uso y dices generar una vida digital familiar que implique calidad e intención y no solo tiempo de pantalla que desconecte y distancie del entorno es posible desarrollame un poquito esto cómo podemos hacerlo las malas madres para tener esa buena vida digital familiar mira cuando yo escribí el libro que inicialmente me lo planteaban como un abordaje desde el punto de vista de cómo educar en la era digital yo lo que planteé es que yo no quería hablar de eso yo quería hablar de qué significaba ser madres en la era digital porque no es decir cuando cada uno de nosotros educamos a nuestros hijos no lo hacemos desde la figura de otra persona lo hacemos desde nuestra figura entonces me parecía que era más importante reflexionar sobre qué significa ser madres hoy en día en cuanto a que somos adultos a los que también la tecnología nos ha cambiado la vida pero que tenemos un bagaje anterior y que ahora nos toca educar te hago esta introducción porque este tema es importante para hablar de ese buen uso el buen uso de la tecnología no es una medida única es decir que tus hijas utilicen pantallas una vez o sea una hora al día todos los días de la semana y que lo hagan mis hijos no va a tener el mismo impacto para tus hijas y para mis hijos que tú y yo las dos estemos en Instagram y sigamos a las mismas personas no va a representar la misma experiencia para ti y para mí porque tenemos vidas distintas tenemos pasados distintos tenemos experiencias diferentes y vivimos momentos distintos es más que yo siga en Instagram a determinadas personas no me va a afectar igual hoy que mañana porque hoy puedo estar en un momento de decir soy la caña de España y mañana estar plof y si estoy plof y veo una madre perfecta me impactará más que si la veo hoy que digo mira me das igual no sé si me explico entonces el buen uso de la tecnología o la buena convivencia con la tecnología no es una medida única que tengamos que seguir en un checklist para alcanzarla lo que más influye a la hora de un uso razonablemente saludable o responsable de la tecnología empieza con nosotras con ese que significa ser madres en la era digital entonces cuando tú quieres porque de alguna manera los mensajes de recomendaciones respecto a educar en la era digital parten de la base de que todas las familias somos iguales que es tremendamente injusto una familia numerosa igual que una que no lo es una familia monoparental igual que una que no lo es una familia con vulnerabilidades sociales que otra que no lo es una familia con un estatus socioeconómico estupendo con otra que no lo tiene una familia en la que hay discapacidad y otra en la que no lo hay estas cosas no son lo mismo una familia en la que el adolescente tiene una enfermedad mental que otra en la que no lo tiene no son las mismas cosas entonces los consejos y las recomendaciones no pueden ser los mismos y a partir de ese todas las familias somos iguales se nos convierte a los padres por una parte en dos cosas fundamentales respecto a las pantallas a las madres y a los padres en microgestores del tiempo de pantalla gestiona el tiempo de forma que de alguna manera si es una hora estás dentro como si fuera el percentil estás dentro de una cosa que no te pone ahí en peligro de ser juzgado y por otra parte además de gestores del tiempo de pantalla de nuestros hijos en protectores de peligros y con estas dos cosas es verdad que creamos una cierta burbuja sobre todo no necesariamente beneficiosa para nuestros hijos sino para nosotros y nuestra tranquilidad gestiono el tiempo y tengo la sensación de que si hago o dejo de hacer le protejo de peligros con esto realmente lo que no hacemos es prepararles para un mundo en el que va a seguir habiendo pantallas es decir sobre todo si tenemos en cuenta que la estadística lo que nos dice es que hasta que llegan a los pongamos 9-10 años fundamentalmente controlamos el tiempo o el tipo de dispositivos que les dejamos utilizar y a partir de los 12-13 cuando van llegando a la adolescencia nos empiezan a preocupar las relaciones y los peligros y entonces empezamos a querer prohibir o permitir o restringir o moderar y además utilizar algún control parental estas son las cosas que nos dicen las estadísticas los informes esto está bien pero el ejercicio que tenemos que hacer antes es a ver si yo en lugar de pensar que no quiero que pase entre mis hijos y la tecnología no quiero que sean adictos de pequeños no quiero que jueguen con una consola y un videojuego que les vuelva violentos no quiero que estén en redes sociales para que no les hagan ciberacoso o para que no sean víctimas del sexting no quiero que tengan móvil demasiado pronto porque no están preparados para gestionarlo en lugar de centrarnos solamente en esas cosas centrarnos en lo que sí queremos que pase entonces yo recuerdo cuando estábamos en el confinamiento que me escribiste para escribir un texto porque lógicamente en aquel momento solo pensar que los niños no iban a usar pantallas era pues no sé como pues una utopía bueno pues yo hablaba de crear bloques de uso de entender ese tiempo de pantalla en función de la intención entonces tú tienes un niño y utiliza tecnología para todo porque sí da igual con quién da igual cómo o utiliza tecnología un rato para aprender un rato para entretenerse un rato para moverse otro rato sin pantallas luego otro rato más sin pantallas es decir si mi hijo de 12 años pues no lo sé juega a la consola y le dejo 5 días a la semana una hora pero hace deporte está apuntado a una extraescolar en el colegio va bien tiene una pandilla se encuentra razonablemente bien no hay un peligro en el uso de ese videojuego si yo veo que hay una tendencia que se queda aislado y no intervengo terminará por haber un problema con ese videojuego y con esa consola entonces la reflexión nuestra primera sobre cómo entendemos nosotros este mundo cómo son nuestros hijos y cómo están es mucho más importante que le voy a dejar media hora o voy a utilizar esto o esto otro para protegerle de los peligros porque ese uso saludable no es el mismo para todos y no todas las familias somos iguales sé que no estoy dando respuestas con esto pero es que el principal problema que tenemos en general las madres y los padres es que lo que buscamos son checklists lo que buscamos son garantías en general y especialmente con la tecnología qué hago para que no haya problemas cuánto tiempo de pantalla es demasiado tiempo de pantalla cuál es la edad para darse el primer móvil cuánto tiempo de videojuegos sin que llegue a hacerse adicto cuándo estrenarse en redes sociales qué redes sociales son las más seguras cómo le protejo de los peligros de internet dame esa garantía para que yo la meta dentro de mi acervo de hago las cosas lo mejor que puedo para poder sobrevivir y no hundirme en la enormidad de las responsabilidades que tenemos como educadores que son muchas el otro día en el podcast con Sonsoles hablabas de alimentación bueno pues esto no deja de ser una parte de lo mismo ahora mismo el tema de la educación de la maternidad de la paternidad está tremendamente intervenido las siete cosas que tienes que hacer para que tu hijo tenga autoestima las ocho cosas que nunca debes decirle a tu hija los siete pasos para proteger a tu hijo de los peligros de internet no lo sé apúntale a extraescolares para que desarrolle sus talentos pero no a demasiados extraescolares porque el niño necesita aburrirse pasa tiempo de calidad con tu hijo y hazle saber que es lo más importante pero no le conviertas en el centro de todo porque entonces van a ser unos malcriados chica verdaderamente nunca ha estado todo tan intervenido desde el exterior no hay momento para el silencio y pensar qué quieres hacer es que no podemos estar totalmente encarceladas en esas checklists que tú dices porque al final no se trata de eso se trata de reflexionar de acompañar de mirar desde fuera cómo está siendo la relación de ellos con la tecnología pero sí que varias cosas por un lado tú siempre has dicho que sí que es importante encontrar momentos en familia de compartir la tecnología intentar generar esos momentos de compartir pantallas de estar juntos de ver cuál es el videojuego que le interesa de buscar ese rato de ver una peli junto una serie esto también esto también sí que es algo que podemos hacer yo creo que pasar tiempo en familia o buscar actividades que se puedan hacer si no todos juntos al menos por grupos en función también un poco de las edades y del tipo de actividad es tan fundamental con la tecnología como con cualquier otra parcela o sea todos sabemos pues los nombres de los mejores amigos de nuestros hijos o si les gusta una asignatura más que otra o si se entretienen más con piezas del ego o con dibujos dibujos me refiero de dibujar en papel tenemos una cierta idea de cómo son nuestros hijos y luego además en función de nuestras propias aficiones o de nuestras propias convicciones desde que son pequeños desde que nos convertimos en padres y madres intentamos crear experiencias conjuntas para crear hábitos y costumbres familiares tiempo compartido me da igual que sea irnos de excursión al campo salir todos a montar en bici irnos a la playa a nadar utilizar el monopatín ir al teatro y que desde pequeños mamen el teatro y se convierta en algo que les guste mucho entonces con la tecnología lo que suele suceder es que la tenemos en un departamento estanco y entonces los niños crecen interpretando que las pantallas son una cosa que miran para entretenerse y que les dejamos un cierto tiempo y que además muchas veces los adultos solemos tener un discurso que ellos heredan respecto a todo lo malo que le puede pasar si lo usa demasiado tiempo o si no tiene cuidado que es muy parecido a lo que nos decían a nosotros de si te pones demasiado cerca de la tele te vas a quedar ciego y luego a partir de que van creciendo nos van preocupando otras cosas yo creo que tenemos que normalizar este mundo de las pantallas porque nos ha tocado educar en esta sociedad digital nos ha tocado podemos renegar podemos ser ingenuos podemos pensar que no hay problema o pensar que hay demasiados problemas pero esto es lo que nos ha tocado y tenemos que normalizar la tecnología y esto no significa ni darles barra libre de wifi ni prohibir las pantallas necesariamente significa crear experiencias en torno a esa tecnología que haya en nuestras casas que la hay porque la hemos metido nosotros o sea no ha venido Zuckerberg a obligarnos a meter dispositivos digitales en casa ni a ponerlos en las manos de nuestros hijos lo hemos decidido nosotros o incluso hemos decidido no ponerlo en absoluto y crear experiencias y me da igual que esa experiencia sea efectivamente ver una película el sábado por la noche o que desde que los niños son pequeños les enseñemos que una pantalla puede ser crear su propio póster para su habitación buscando fotos contigo luego las ponemos en un papel las copiamos y las pegamos en un papel ese papel se imprime ellos recortan las fotos las pegan en una cartulina y se hacen un póster de sus personajes favoritos para la habitación o cuando van creciendo si por ejemplo les gusta escribir cosas o dibujar pues pueden hacer un cómic les enseñas a que lo escanean y eso se convierte en un pdf que pueden mandar a su familia o enseñarles a utilizar tecnología pasando tiempo con ellos y creando experiencias y yo sé que mucha de la gente que nos escuche dirá mira si yo no sé usar tantas cosas ¿cómo voy a enseñar a mis hijos? y yo siempre respondo pues aprendiendo y perdiendo el miedo aprendiendo y perdiendo el miedo porque si como le pasa a Sonsoles su hijo de repente es diabético y celíaco tú no dices ay es que yo no fui diabética y celíaca ¿cómo voy a saber yo de esto? ¿no? sin embargo tenemos miles y miles y miles de madres que se han convertido en expertas en función de las necesidades de sus hijos por patologías por condiciones de otro tipo o por circunstancias se trata de estar dispuesto a aprender para crear experiencias y yo sé que cuando se habla de crear experiencias se sigue considerando que la mejor experiencia que podemos dar los padres a los hijos es la analógica y estoy de acuerdo pero en el día de hoy creo que también es fundamental que las familias los adultos en las familias creemos experiencias digitales de convivencia con la tecnología para nuestros hijos nosotros tomando nosotros decisiones con ejemplos como los que te he dicho o miles que tengo en la web o que pongo en el libro ejemplos concretos para que cada uno elija el que le guste en función de de su forma de entender las cosas no se trata de hacer todo todo pero una vez que entendemos que la tecnología ha venido para quedarse y que aunque Zuckerberg no entre a decirnos hazlo en el fondo todos queremos estar conectados en la vida y estar en el día a día entonces es que también es inevitable aceptarlas una cosa que decías antes decíamos la relación que tenemos nosotras con las redes sociales dentro de la tecnología hablemos de las redes sociales un poco María y dependiendo de cómo estamos emocionalmente ese día nos afecta de una manera u otra y es así claro estamos hablando de niños y niñas sobre todo cuando llegan a la adolescencia que es una época muy vulnerable en la que les afecta mucho en el libro hablas de la autoestima que es una de las cosas que yo creo que nos preocupa mucho a las malas madres el poder educarles en que tengan una autoestima en que sean fuertes para que no le afecte tanto lo que ven y entonces en ese sentido quiero que me desarrolléis un poco cómo les educamos para que realmente tengan una buena autoestima en redes sociales para que realmente cómo se enfrentan a la imagen que encuentran en redes sociales cómo fomentar ese pensamiento crítico ese arte de pensar que tú dices en el libro cuando se encuentran con esos contenidos digitales esto es un temazo y es muy importante yo creo que sí que como tú dices no vamos a dar las cinco claves para desarrollar la autoestima en digital pero sí esa reflexión que nos haga pensar y revisarnos María y enfrentarnos a este tema que realmente nos preocupa porque estamos viendo como incluso las malas madres incluso mujeres de 40 o 50 años no son capaces de subir una foto sin filtro cómo hacemos con nuestros hijos y nuestras hijas bueno pues lo primero que tenemos que entender es que no va a haber autoestima digital o bienestar digital de nuestros hijos si no lo hay fuera de las pantallas es decir pretender que hay unas medidas para garantizar que no tengan problemas en redes sociales es inviable si puede que tengan algún problema en la vida real no sé si me explico es decir no es la misma experiencia las redes sociales para un adolescente que se encuentra en un momento potente de su vida pese a las vulnerabilidades de la adolescencia pero que se encuentra en un momento fuerte en su vida inmediata que para un adolescente que se encuentra en un momento extremadamente vulnerable en su entorno inmediato más allá de las pantallas esto como primer punto como segundo yo tengo tres hijos los tres son míos y de mi marido y no son iguales no se parecen entre ellos en muchas cosas entonces aunque el pequeño no utiliza redes sociales los dos mayores sí y las experiencias que viven y como les afectan no son iguales ni entre los dos ni entre sí mismos a lo largo del tiempo es decir no es lo mismo mi hija adolescente antes de la pandemia durante el confinamiento post pandemia o post post pandemia y ya sé que esto es muy general pero es que es necesario que lo sepamos porque una red social cualquiera no va a ser en definitiva lo que haga que uno de nuestros hijos de repente empiece a estar mal no es el único factor influyen muchos otros más factores entonces a la hora de o sea a la hora de trabajar la autoestima de nuestros hijos no se trata de trabajarla efectivamente en el marco de las redes sociales sino en general yo creo personalmente que si como madres estamos en redes sociales sea participando mucho o participando muy poco será más fácil identificar qué sensaciones te produce a ti lo que tú ves para poder tener conversaciones con tus hijos sobre lo que ellos puedan ver es decir si a mí como me pasa me afectan cosas que veo en Twitter en Instagram o en otras redes sociales en las que pueda estar me será más fácil encontrar abrir conversaciones con mis hijos respecto a esas experiencias si les están pasando a ellos también y al mismo tiempo mirarles observarles para tratar de ver cómo están por cómo les puede afectar de distinta manera lo que estén viendo entonces de alguna manera no creo que haya una receta más que conocer a tu hijo y observarle mucho y tú mismo tener cierta experiencia de para ti qué significa o sea cuando salieron los Facebook files y se hizo saber que Facebook sabía que Instagram es tóxico para los adolescentes y no había hecho nada al respecto bueno pues yo fui muy firme en decir que está muy mal que Facebook lo sepa y no lo diga pero lo que sí que es cierto es que Instagram no es súper tóxico para todas las adolescentes porque sí influye de distintas maneras las adolescentes o las madres o sea yo de vez en cuando hago limpia de gente a la que sigo porque me doy cuenta de que me generan una sensación de imperfección mía entonces digo mira dejo de seguir dejo de seguir y luego pienso ojo porque esto no es Instagram es tú también tu momento de inseguridad la autoestima y si lo preguntas a los psicólogos o a otros expertos te lo confirmarán no es una cosa que de repente un día consigues tener y ya nunca pierdes la autoestima es un ciclo para nosotros y para nuestros hijos y en el caso de los adolescentes es un ciclo entonces si entendemos las redes sociales como el único foro en el que esa autoestima en el nivel en el que sea que esté se va a ver afectada estaremos quedándonos solamente a la mitad del camino entonces es importante tener una cierta idea de en qué redes están esto habría que explicarlo con mucho más detalle cómo conseguirlo pero bueno está en el libro está en el blog tener una idea de en qué redes sociales se mueven nuestros hijos y de qué tipo de experiencias viven para mí lo mejor para conseguir eso es hablar mucho en casa y escucharles mucho en casa y si te dicen y te hablan de TikTok o de Instagram no reaccionar enseguida con el sermón de que ya te van a hablar otra vez de esto porque ya no saben hacer otra cosa es decir yo podría contarte que mi hija de 15 se pasa horas metida en su cuarto con el móvil en la mano y que sé positivamente que está utilizando Instagram y TikTok y Spotify por encima de cualquier otra cosa y si tú le preguntas a mi madre te dirá que a esa misma edad yo me encerraba en mi cuarto a hacer otras cosas entonces hay que separar la parte de me encierro en mi cuarto que puede tener parte jugar parte del papel la propiedad y lo que sea que está haciendo porque lógicamente no es lo mismo yo a mis 15 no tenía una ventana abierta al mundo y mi hija con el móvil sí tiene una ventana abierta al mundo entonces tengo que saber ella cómo está si está en un momento fuerte o débil qué tipo de experiencias está viviendo y para eso le tengo que preguntar la tengo que escuchar y no la puedo estar sermoneando todo el rato tengo que buscar una conexión para conocerla a ella también a través de sus experiencias digitales y no pretender solo que viva las experiencias tanto analógicas como digitales que yo viví o que quiero que ella viva pero hay algunas hay algunas normas maría que tengamos que poner aunque no nos guste poner normas así pero es decir hay ciertas normas tipo oye pues mejor selfies tuyo no en instagram porque tal o no mostrar dónde vives es decir hay ciertas normas que tú creas que deben seguirse y que puedan ser una guía para las malas madres sí o sea no están directamente relacionadas con la autoestima porque si tú les dices que es mejor no poner no activar la geolocalización o no poner selfies en los que se vea qué colegio van o que su presentación en redes sociales no diga necesariamente dónde viven y quiénes son sus mejores amigos o cuál es su colegio o cosas así sí eso es más información es más seguridad tiene que ver a lo mejor exacto con conversaciones sobre privacidad o con el uso con el potencial uso de esos datos vale pero de autoestima de autoestima por ejemplo con el tema de los filtros con no mostrar aquello que no son porque en el fondo eso te va a afectar la autoestima porque claro lo que tú decías es muy interesante porque claro hacemos limpia y a mí me parece que eso es un ejercicio bueno porque te libera mucho pero en el fondo por dejar de seguir a esa persona en lo que tú dices no estamos quitando el problema con lo cual tampoco se trata de que ellas de que nuestras hijas adolescentes no sigan a ciertos perfiles o dejen de poner sus fotos con filtros ¿no? yo creo que fíjate hay cosas que se pueden hablar incluso antes de que nuestros hijos estén en redes sociales también en función de su nivel de madurez y del tipo de comunicación que establezcamos en casa ¿no? o sea yo recuerdo tener conversaciones con mi hija en este caso porque siempre muchas de estas cosas se hablan más en relación con las chicas que da para otro podcast o para varios la perspectiva de género en esto también importante sí pero por todas las cosas ¿no? es decir todavía las chicas se juzgan más entre ellas por esa parte de la apariencia física y todavía los chicos valoran más la apariencia física potente o estupenda esto no tiene nada que ver con las redes sociales esto se sigue perpetuando y entonces influye las chicas usan más filtro que los chicos estadísticamente hablando ¿por qué? por culpa de Instagram no por cosas que se arrastran desde hace más tiempo las chicas siguen teniendo una sensación de que es mejor mostrarse perfecta que imperfecta pero sin embargo tienes cada vez más chicas que a quien siguen en redes sociales es a quienes les transmiten autenticidad y eso depende no de la red en sí sino de la niña que tengas en casa y de cómo tú le estés trasladando unos mensajes u otros pero yo sí que por ejemplo aprovechando cosas que yo veía o sea yo a día de hoy con los dos mayores que tienen móvil y que tienen redes me sigo sentando de vez en cuando más que utilizar un control parental con su móvil y con el mío ellos con el suyo y yo con el mío y yo les hablo de cosas que me llegan por WhatsApp yo les hablo de cosas que veo en Instagram y de cosas que veo en Twitter y de las sensaciones que me producen a mí y eso a veces consiste en que veo personas que utilizan filtros constantemente o personas incapaces de abrir su mente a cosas que no sean las que ya dan por sentadas o de gente que no sé debe disfrutar publicando comentarios desagradables sobre otras personas y todo esto lo utilizo para hablar con ellos de cómo veo yo no Internet el mundo porque para mí una de las cosas más importantes es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros cuando vamos para la calle o cuando estamos en Internet para mí esto es fundamental conmigo y de cara a mis hijos y soy muy terca con este tema porque no tiene nada que ver pero es como si tienes hijos que cada vez que suspenden te dicen el profe de mates me ha suspendido y cada vez que aprueban te dicen he aprobado matemáticas entonces en redes sociales parece que cada vez que hay situaciones negativas vienen siempre del exterior y yo creo que en todo lo que hacemos en digital influye como somos entonces sí que creo que es importante hablar de qué representa qué significa para nosotros la verdadera belleza y a todas nos han dicho desde hace mucho tiempo antes de Internet nuestras madres o el entorno que la belleza está en el interior y sin embargo todas vamos al gimnasio para ver si la belleza del exterior la podemos mejorar ese mismo mecanismo es el que hace que nuestras hijas aunque les digamos que la belleza está en el interior quieran ponerse filtros antes no existían ahora sí entonces la conversación tiene que ser más explícita y les tienes que decir que hay un momento en el que de tanto filtro que usas llegas a incluso terminar por pensar que eres así o tener tanta necesidad de ser así que incluso muchas adolescentes o jóvenes recurren a cirugías estéticas porque están permanentemente insatisfechas con su imagen entonces esto es una problemática y está asociada a la existencia de las redes pero creo que podemos contrarrestarla con conversaciones explícitas y pesadas y constantes pero no desde el sermón es que ahora sí entre utilizáis filtros porque no desde la cercanía desde la experiencia desde yo he tenido 15 años y no me gustaba mi nariz y si yo hubiera podido poner un selfie en el que mi nariz fuera diferente pues a lo mejor lo habría usado pero tampoco puedo decir tienes que aceptar tu nariz porque yo he aceptado mi nariz bueno yo he aceptado mi nariz a los 45 años o sea que me ha llevado mi tiempo ¿me entiendes? creo que a veces ponemos demasiado el foco en la tecnología y hay que poner un foco ahí no solo nosotros sino los reguladores y las propias compañías tecnológicas pero tenemos que poner también mucho foco de trabajarnos nosotros primero como madres y después como educadoras porque ahí es donde radica la diferencia no una garantía de que todo irá bien sino primero trabajar un camino para que nuestros hijos se acostumbren a escucharnos hablar sobre estos temas sin pensar que les estamos juzgando para ser perseverantes con mantener estas conversaciones abiertas dejando abierta también la escucha a lo que ellos tengan que decir porque de alguna manera y esto me lleva a esa parte del arte de pensar que comentabas ¿no? se habla mucho del pensamiento crítico de que nuestros hijos sepan discernir que es verdad y que no es verdad que sepan interpretar lo que ven en internet ¿no? que no distorsionen el mundo porque lo que ven en TikTok les diga que Putin es el malo o no es el malo y si bien es cierto que en algunas cosas casi todos estamos de acuerdo y tenemos la misma opinión en muchas otras hay contradicciones permanentes ¿no? y hay una confrontación de posturas y en general y esto a mí me resulta un ejercicio muy difícil pero creo que es necesario los padres y las madres tendemos a pensar que esto de que aprendan a pensar significa que tienen que pensar como nosotros yo lo he pensado mucho tiempo y desde mi responsabilidad he terminado por aceptar que esto no es así y vuelvo a aludir a mi hija que me va a matar si escucha esto porque va a ver que estoy hablando todo el rato más de ella que de sus hermanos pero mi hija tiene una manera de entender algunas cosas que no son idénticas a las mías o que son parecidas pero a ella le salen con mucha más facilidad ella es doña justicia social defensora de un montón de causas muy cercana a determinados mensajes en relación con los derechos civiles y sociales de los distintos colectivos y en algunas cosas no piensa como yo pero eso no significa ni que sea más tonta ni que internet esté distorsionando su imagen o su percepción del mundo lo que yo tengo que esforzarme es por mantener muchas conversaciones con ella para identificar por una parte ciertos límites o sea si veo que ella ha cruzado un límite que para mí me parece inaceptable decirle pues que sepas que para mí esto supera aquello que yo puedo llegar a aceptar pues imagínate que estamos hablando de guerras o asesinatos o no lo sé distintas situaciones pero al mismo tiempo invitarla a pensar en voz alta creo que tenemos que hablar más en voz alta en las casas de todos los temas y sin miedo porque si me preocupa si ella detecta que su pensamiento va totalmente en contra el tuyo puede ocultarlo por tal de no entrar en una confrontación contigo pues no se trata ni de aceptar ingenuamente que piense totalmente distinto y que te da igual lo que piense y viva la libertad porque tampoco se trata de eso la libertad es de todos es decir la mía acaba donde empieza la tuya y esto también hay que tenerlo en cuenta pero tampoco se trata de monopolizar la forma que tengan ellos de entender el mundo estoy hablando de adolescentes porque lógicamente tú no puedes abandonar a un niño de nueve años en internet y que vea cualquier cosa y se cree distintas percepciones y tú no saber qué está viendo o cómo está interpretando eso que ve pero lo que sí que creo que funciona a todas las edades es hablar comunicación explícita sobre todos estos temas muy importante y si nos preocupa la cantidad ingente y creciente de chavales que consumen pornografía en internet ojo no porque la busquen en muchos casos sino porque se la encuentran y eso va creando una tendencia podemos capar internet o prohibir las pantallas o ir a las redes sociales a decir odio que pase esto o podemos sentarlos en el salón de casa hablar con nuestros hijos de sexualidad y de cómo entendemos nosotros el respeto a los demás en qué consiste y qué está bien y qué está mal y qué significa para ti algo conflictivo para que cuando encuentren esa pornografía digital no piensen que es lo normal que tengan ya por lo menos cierto conocimiento de lo que se van a encontrar y de lo que se puede llevar a la realidad estás hablando de muchos temas María y muy importante me gustaría poner en la centro una cosa que has dicho aunque no vamos a entrar que es en los actores reguladores en cómo realmente esto se tiene que regular de las instituciones de alguna manera quiero decir el otro día hablaba con Tania de Asera en la presentación que hicimos del teléfono yo me cuido punto es de salud mental de las madres en la importancia de los filtros y de cómo incluso te avisar a la red social de que esa imagen lleva un filtro o lleva un retoque eso me parece como importante con lo cual aquí también hay que también pedir responsabilidades a las instituciones pero hay dos temas que me apetece tocar antes del cuestionario final que son por un lado tienes un capítulo el capítulo 9 que habla de cómo afecta la salud el uso de la tecnología y es muy interesante pero claro nos preocupa nos preocupa que realmente afecta la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas y ahí me gustaría saber cuándo detectamos o qué detectores hay para saber que realmente se está produciendo un problema y que tenemos que pedir ayuda eso por un lado y luego por otro lado hay una frase que me encanta tuya María de no eres mejor padre o madre por ser el último en comprarle el móvil a tu hijo eso me encanta porque es verdad que centramos la atención en el móvil pero no en el uso que se hace del móvil y entonces ahí me gustaría también que me hablaras de los contratos del uso de la tecnología de si estás a favor o no de estos contratos que se hacen y que están por todos lados entonces primero cómo saber que está afectando a la salud mental de nuestros hijos y luego la parte de contratos digitales y de uso del móvil vale pues en el tema de la salud mental creo que el paso cero es tener una cierta idea de la salud mental de tus hijos más allá de las pantallas fíjate que si soy pesada con esto lo sé pero es muy difícil saber si algo empeora si no sabes la situación previa a partir de ahí lógicamente situaciones que tienen que ver con un cambio no necesariamente brusco pero sí paulatino determinados hábitos dejan de querer hacer algo que antes les gustaba hacer si antes sí que pasaban por ejemplo tiempo con el resto de los miembros de la familia de repente ya no quieren hay más aislamiento por ejemplo en sus cuartos aislamiento físico del que había antes hay unos cambios de humor injustificados es decir hábitos que existían y que de repente de forma progresiva se empiezan a perder y que tú tienes una inclinación a pesar que pueden tener que ver con algo que está pasando en torno a una pantalla porque sabes que la está utilizando entonces hay distintos modelos de intervención hay distintos grados creo que es importante que diferenciemos tecnología en general del tema de videojuegos el tema de videojuegos sí que está de alguna manera clasificado ya por la Organización Mundial de la Salud y aún así esta clasificación no dice si tu hijo juega con videojuegos está en peligro de hacerse adicto porque no es lo que dice pero sí que tenemos que partir de una base de conocer a nuestro hijo antes estar pendientes e identificar sobre todo cambios progresivos e injustificables de hábitos regulares en el caso de los videojuegos hay algunos aspectos más difíciles de detectar que tienen que ver por ejemplo con las apuestas de dinero en internet o con las compras a través de esos videojuegos puede pasar también en redes sociales ahora se ha puesto muy de moda por ejemplo entre los chicos que utilizan redes sociales para invertir dinero de verdad en NFTs y ahí es muy difícil estar pendiente por eso yo hablo y desarrollo siempre mucho la parte de la autonomía progresiva de crearles cuentas de usuario en las que al principio seas tú quien va abriendo los permisos y conforme aprenden a tomar decisiones vas abriendo un poco la mano como hacemos en otras parcelas de la educación y esto es mucho más largo de explicar pero vuelvo a remitir a la web o al libro entonces ruptura de hábitos que antes se producían y que de repente empiezan a producirse me da igual que sean hábitos de comunicación en casa hábitos de higiene hábitos de estudio hábitos de salidas hábitos de socialización que se rompen porque insisto puede haber un chaval que siempre juegue no lo sé cuatro horas seguidas con la consola por ponerte un ejemplo y nunca llegue a ser un adicto patológico por distintas razones y sin embargo a lo mejor otros niños sí que desarrollan conductas perjudiciales y es un verdadero problema cuando esto sucede lo que sí que es cierto es que no suele suceder en edades tempranas suele suceder como resultado de una sucesión de años en los que nos cuesta a lo mejor a nosotros poner límites y esto no tiene tanto que ver con la tecnología como con que también somos hijos de la generación que nos ha tocado y hemos de alguna manera heredado un cierto punto de ser amigos de nuestros hijos a veces nos cuesta decir que no a veces nos cuesta ser autoritarios pues porque ahora cierta autoridad se ve mal entonces cada uno buscar un poco su equilibrio es verdad que se pueden producir situaciones desagradables y estas situaciones también no solo por la adicción que es un tema sino también si están sufriendo algún tipo de acoso ciberacoso ¿no María? también lleva el mismo cambio de hábitos pasa lo mismo o sea suele haber cambios en los hábitos de todas formas muchas de estas cosas lo que más determina que unos padres o unas madres entren antes o después tiene que ver con el tipo de convivencia familiar que haya en casa ¿no? porque es más fácil desde la cercanía y es más fácil desde la comunicación con cómo colabore también el centro educativo con cómo sea el niño ¿no? bueno pues yo tengo hijos que son mucho más expresivos y lo cuentan todo lo bueno y lo malo que les pasa y otros a los que les tengo que sacar la información y me cuesta mucho más identificar si están bien o mal entonces por eso te quiero decir que la recomendación nunca es absoluta porque si tú tienes un niño que no cuenta nada y a lo mejor tú tienes una jornada laboral y llegas a las 8 de la tarde pues te va a resultar más difícil enterarte hasta que llega demasiado tarde la situación ¿no? y esto me parece importante decirlo porque en muchas circunstancias cuando se produce un problema digital en la vida de niños y adolescentes tiende a culparse a los padres cómo pueden haber permitido que esto suceda ¿no? y no digo que haya padres que hayan tomado decisiones equivocadas pero nadie lo hace a propósito nadie es mal padre o mal madre porque es lo que le apetece ser y además muchas de estas situaciones nos pueden pasar a cualquiera total incluso a los que prohíben las pantallas incluso a lo mejor más porque muchas veces todos hemos sido todos hemos sido adolescentes y hemos ido María a lo que nos prohibía que tu madre te decía que no fueras por ahí y tú ibas por ahí claro yo respeto muchísimo la manera que tenga cada uno de educar en general y de educar con el tema de la tecnología o sea de verdad no tengo opiniones preconcebidas yo simplemente trato de responder a posibles preguntas que tengan unos y otros porque creo que la solución desde luego no es dejarles hacer lo que les dé la gana pero tampoco puede ser te lo prohíbo todo ¿no? por si acaso algo va mal no me parece que las infancias de hoy en las que pueda haber alguna pantalla vayan a ser menos auténticas que la mía o sea la mía tú usas cosas buenas y sus cosas malas y en ese prohibir María en ese prohibir entramos en en esos contratos que te decía de uso de la tecnología de la gran frase que tienes de no eres mejor madre ni mejor padre por ser el último en comprar el móvil de tu hijo ¿qué nos dices de esto? ¿es una buena herramienta? ¿realmente no? ¿cómo lo ves? pues me parece que es una herramienta que le funciona muy bien a mucha gente o sea yo creo que con el tema de la decisión del móvil efectivamente no es lo que te hace mejor padre o madre sea el primero tu hijo en tenerlo o el último creo que es importante darles móvil a la edad que consideremos nosotros porque lo hemos considerado y pensado bien configurando ese móvil para que nuestro hijo no se pueda descargar lo que le parezca bien a él sin que nosotros formemos parte del proceso y entendiendo cómo funciona ese móvil porque un móvil en el que el niño se puede descargar YouTube sin contar contigo le va a permitir acceder a todo un mundo de sensaciones mientras que si necesita que tú le permitas descargar YouTube pues serás parte de ese filtro un contrato nos puede ayudar es decir hay muchos tipos de contratos o de acuerdos y yo creo que pueden funcionar especialmente cuando lo construyes tú no simplemente utilizar uno que has encontrado en internet lo adaptas cambias el nombre en blanco al de tu hija y lo aplicas y sobre todo hay cosas de algunos de estos contratos que no me emocionan porque parten del no no utilices este móvil para hacer acoso a nadie no utilices malas palabras no lo utilices demasiado desde esta perspectiva y yo abogo más por un mensaje en el que se diga utiliza este móvil para seguir siendo tú misma es lo que nosotros le hemos dicho siempre a nuestros hijos no porque yo eduque bien que soy imperfecta hasta el infinito no porque mis hijos no tengan problemas que los tienen como yo sino porque de alguna manera en internet somos una cierta prolongación de nosotros mismos de nuestras virtudes y de nuestros defectos y de nuestras sensibilidades claro es muy bonito eso que dices porque realmente es como si tú le estás diciendo a tus hijos y a tus hijas que son importantes los valores de la solidaridad de la empatía de escuchar al otro pues es que es importante eso que dices porque es que es lo mismo en otro entorno es decir que si de repente tú le estás diciendo a tu hija que si en clase ve un caso de acoso no lo apoye sino que apoya al que está acosado busque la manera de mejorar esa situación pues igual que lo haga en la red ¿no María? claro y además tener en cuenta de que ella me vea que cuando yo observo una injusticia reacciono como le digo que tiene que reaccionar ella exacto sí, sí, sí claro claro bueno eso eso nos libraría de muchos haters y de gente que dice lo primero que le pasa por la cabeza en una red social ¿no? que es como igual que tú por la calle no dices lo primero que te pasa por la cabeza cuando te cruzas con una persona no lo hagas tampoco en la red social claro pero hay que también tener en cuenta que es necesario hablar con ellos de que ellos lo que van a ver en internet y a veces en clase es que el que más se queja y el que más pollos monta y el más rebelde es el más popular y eso no concuerda con lo que nosotros les decimos siempre ha sido así siempre ha sido así hay que hablar de esto también de que la vida no es solo esta teoría que nosotros les incultamos que hay gente que se sale de esta teoría y hay que saber convivir o lidiar con ello aunque luego bueno luego eso también pues por desgracia con los años como nosotras irás aprendiendo que esa popularidad realmente era una falsa popularidad María antes de ese cuestionario final de 10 preguntas que hago un tema que quiero también que quede sobre la mesa el papel de la educación y de las escuelas es decir ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿qué crees que falta? ¿cuál es tu opinión en este sentido? en términos de tecnología pero de la convivencia como si dijéramos social o personal con la tecnología o de la parte pedagógica educativa el papel de las escuelas en este tema en cómo tienen que hacer para educar si estás viendo un cambio si están haciendo suficiente dónde te gustaría que incidieran cómo hacer equipo en este sentido con respecto a la tecnología con las escuelas y con la educación yo sí creo que en términos generales los centros educativos están haciendo todo lo que pueden para avanzar en una situación que es muy complicada para ellos también si en cualquier empresa es difícil evangelizar y que todo el mundo utilice la tecnología profesionalmente imagínate en un centro educativo con los perfiles tan dispares que puede haber de docentes por ejemplo y por supuesto los perfiles tan diferentes que hay de alumnos o las propias ideologías de los centros educativos si son públicos concertados o privados las restricciones económicas las pandemias yo creo que en general sí que se hace lo que se puede hay distintos temas todavía en los que creo que hay mucho por avanzar en la parte del uso pedagógico de la tecnología usar tecnología no es garantía de que se vaya a enseñar o aprender mejor la labor que sigue siendo fundamental es la del docente y luego hay una parte de convivencia humana con la tecnología en la que a mí me sigue resultando cuanto menos curioso que quienes más van a hablar con los estudiantes sobre la convivencia con la tecnología sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para advertirles de los peligros de internet entonces de alguna manera el primer contacto es todo esto es peligroso que puedes hacer tú para evitarlo y la parte más puramente competencial que les dice es importante que sepas utilizar tecnología porque es el futuro y entre medias hay discursos contradictorios en los que a lo mejor un cole introduce proyecto tecnológico con tablets por ejemplo ahora bueno después de la pandemia eso ha cambiado mucho pero sin embargo se habla de que se retrase cuanto más el móvil o la consola porque todo eso es malo hay muchas familias que se quejan de que haya proyecto tecnológico pero sin embargo dan el móvil a los 10 o dejan la consola entre semana hasta las 11 y media de la noche hay cierta incoherencia ahí y todo eso se aprovecha para lo que para mí es el mayor problema que es la confrontación constante y entonces si algo pasa en la escuela la escuela va a tender a culpar a las familias y las familias van a tender a culpar a la escuela y entonces estamos permanentemente lanzando la pelota unos a otros sobre si todo esto lo tienen que enseñar las familias o lo tienen que enseñar en la escuela y es un ejemplo más del tipo de sociedad en el que estamos ahora yo soy optimista porque en general soy optimista y me niego a formar parte un poco de todo el sistema endémico porque hay tecnología ahora todo es peor con lo cual confío en que algunas cosas se vayan colocando pero sí que creo que si no intentamos entre todos trabajar en equipo va a ser muy difícil y todavía nos cuesta nos cuesta nos cuesta no quitar legitimidad a un profesor es decir hago muchas mediaciones o muchos proyectos que tienen que ver con familias que odian que el colegio de sus hijos tenga una tablet entonces además de que tienen tablet hay unas normas de uso la tecnología se prohíbe llevar móvil el adolescente lleva móvil se lo requisan y los padres van a protestar para que se lo devuelvan entonces ahí permanentemente estamos bueno a veces creo que somos un poco incoherentes hacemos lo que podemos yo la primera y yo la primera a veces soy incoherente entonces creo que tenemos que parar y meterlo todo como decía al principio en una sola cosa pero que bueno que bueno es verdad desde aquí este super libro ser padres en la era digital a las escuelas también porque es verdad lo que dice María de repente te encuentras o con la prohibición de la policía que está dando una charla sobre ciberacoso o de repente el proyectazo de tecnología digital que está siendo pionero en internacional no sé qué y eso lo que hace es prohibir dar miedo la tecnología como miedo y la tecnología demasiado alejada donde queda la tecnología y el buen uso en familia de construir y también en la formación que es muy importante a los padres y a las madres que al final somos muy importantes lo que yo creo que es lo más importante de todo y precisamente pensando no en las familias que tienen más posibilidades sino en las familias que tienen menos posibilidades la brecha digital de la que también hablas en el libro como mi mayor demanda yo creo que es mi principal mensaje hoy sí que creo que quiero que sea que es mucho más fácil para las familias acceder a tecnología para que usen sus hijos que a información sobre cómo funciona esa tecnología y qué pueden eficazmente hacer ellos para formar parte de ese uso de la tecnología es más fácil comprar un móvil para tu hijo que acceder a información útil sobre cómo preparar ese móvil antes de ponerlo en manos de tus hijos y creo que esta es una necesidad fundamental no podemos en el último plan de competencias digitales del gobierno el año pasado hay en ciento y pico páginas siete menciones a las familias y las siete tienen que ver con recursos destinados a concienciación sobre los peligros de internet ¿ves? tiene que haber concienciación sobre los peligros de internet pero creo que las familias nos merecemos más herramientas eficaces y realistas que no consisten solo en decirnos que hay que gestionar el tiempo y proteger de los peligros porque esto es injusto hay que seguir demandando que las tecnológicas implementen medidas eficaces para proteger los derechos y deberes de los menores de edad tenemos que seguir demandando que los agentes regulatorios adecúen la legislación al uso real que la sociedad hace de internet y por último hay que dar herramientas que sirvan a las familias no que establezcan un mensaje de que toda la responsabilidad de proteger a la infancia y a la adolescencia de todo esto depende de nosotros del tiempo que dejemos de pantallas de la edad a la que demos el móvil o de cómo de eficaces seamos protegiendo de los peligros de internet porque llevamos ya así muchos años y no está funcionando necesitamos cambiar la narrativa y los recursos pues con esa reivindicación de la que estoy totalmente de acuerdo y que llegue a todos los gobiernos vamos al cuestionario final vale ahora sale una musiquita pues vamos a por allá 10 preguntas que más o menos tienes que contestar rápido ¿qué es lo primero que haces al levantarte? ir al baño ¿y lo último? ¿antes de acostarme? antes de acostarme o sea no ya acostada lo último ponerme vaselina en los labios vaya creía que ibas a decir mirar el móvil no fíjate porque soy muy pro tecnología pero me controlo por eso y además me dijiste desde el otro día que fue gracioso que estuvimos hablando antes de la entrevista y decía Laura mañana te lo mando porque esta tarde es light es off sin wifi sin pantallas me encantó entonces la pregunta es ¿cuántas horas dedica María a las pantallas? pues te lo tendría que separar por bloques para ser coherente conmigo misma por lo menos 5 o 6 que tienen que ver con trabajo seguro que más de una que tiene que ver con consultar redes sociales porque sí sin mayor intención y seguro que otra que tiene que ver con cosas de casa o de los niños desde comprar algo que hace falta hasta hacer la compra en sí o yo que sé responder mensajes de whatsapp que tienen que ver con ellos o cosas del colegio y dependiendo del día alguna otra para ver una serie o si consideras tiempo de pantalla leer con el libro electrónico añado varias ves pero es muy guay porque así por estos bloques que dice María vemos como las pantallas están mucho más en nuestra vida que solo mirar Instagram por mirar no va mucho más allá me ha gustado mucho tercera pregunta compartir fotos de los hijos hijas en redes sociales sí o no esto tiene que estar aquí María mojate polémica servida sí pero no o no pero sí sí pero depende es decir yo publico fotos de mis hijos no siempre se les ve la cara no suelo decir sus nombres y desde luego cuando lo hago no tiene que ver conmigo sino con ellos es un día especial que tiene que ver con ellos es un acontecimiento especial que tiene que ver con ellos pero no es para hablar de mí y si he utilizado fotos en los que salen de espaldas como parte de mi trabajo no se les ve la cara casi cualquier cosa me parece razonable siempre que no haya un interés comercial siempre que no haya un hablo de cualquier cosa pero la foto es de mis hijos y siempre que seamos coherentes es decir publicar fotos en instagram de nuestros hijos no pero mandarlas por doquier en chats públicos de whatsapp sí yo esto no lo entiendo entonces yo con mis hijos mayores les pido permiso con el pequeño lo hablo también y solamente suele ser en general por sus cumpleaños o por planes que hacen conmigo y en los que hablo de mí con ellos gracias maría por decir tan bien y con tanta coherencia lo que muchas pensamos qué quiere decir nativo digital que tú dices que no que esto de nativo digital no y llevamos diciéndolo todo el rato todas nativo significa que ha nacido y digital es obvio nativo digital es un término que acuñó premsky hace ya bastantes años dando a entender que las generaciones que han nacido después de la irrupción de internet han nacido con internet existiendo de ahí se empezó a equiparar ese término a que saben utilizar tecnología que es lo que se nos hace se nos transmite a las familias constantemente que nuestros hijos son nativos digitales y entienden de tecnología y esto es mentira saben usar muchas cosas de la tecnología por pura predisposición positiva y por curiosidad no entienden cómo funciona la tecnología no entienden cómo funcionan las connotaciones de las relaciones humanas comerciales o sociales y además esta a veces conocida como brecha digital en cuanto a comparada con la generacional nos resta mucha legitimidad porque no hago más que trabajar con padres y madres que este mensaje de que su niño sabe más que ellos les resta seguridad en sí mismos para tomar decisiones y la ciencia además de estudiar la adicción a las pantallas el efecto pernicioso de las pantallas también estudia las percepciones y lo que la ciencia nos dice es que cuando los padres y las madres estamos serenos y tranquilos e informados respecto a las decisiones que tomamos en cuanto a nuestros hijos y las pantallas las cosas suelen ir razonablemente bien no necesitamos que nos digan que nuestros hijos saben más de pantallas porque no es verdad que bien el mayor aprendizaje que te dieron para ser una madre en la era digital y quien te lo dio el mayor aprendizaje que me han dado para ser una madre en la era digital mi madre ¿qué te dijo? mi madre me dijo quiérete no viene a cuenta y no tiene nada que ver con lo digital pero mi madre siempre me dice que me quiera para poder querer yo entonces para mí que siempre soy muy pesada diciendo que antes de lo digital viene lo otro el mejor consejo es ese si me quiero me podré entender y podré luego hacer todo lo demás me encanta ¿qué te gustaría conseguir con el libro y todo el trabajo que vienes haciendo estos años María? si te soy absolutamente sincera no he hecho no tengo una idea de qué quiero conseguir es decir para bien o para mal y creo que he tenido mucha suerte en estos años de iWomenish como proyecto profesional he tenido suerte y he ido ganando visibilidad y proyectos colaboraciones he ido aprendiendo mucho pero empezó y sigue un poco siendo una cosa que hago sobre todo en primer lugar por mí misma para yo también reflexionar porque yo también tengo muchas inseguridades como mujer y como madre entonces muchas de ellas las abordo desde yo escribiendo como hacía cuando era adolescente y tenía un diario entonces ¿qué pretendo? ayudarme a mí misma a pensar si por el camino ayudo a otros fantástico pero realmente lo primero que hago es pensar en mí y mis hijos qué maravilla me siento muy conectada con eso yo creo que muchas de las que empezamos con proyectos por nosotras mismas tenemos esa sensación elige youtube o twitch hoy por hoy youtube instagram o twitter twitter esto me ha sorprendido pero absolutamente twitter es el lugar de guerra frontal no es guerra declarada del que salen del que salen huyendo todos y todas twitter es un lugar de guerra declarada y de muchas otras cosas muy maravillosas instagram es un lugar de guerra no declarada me ha gustado me ha gustado me gusta mucho eso reflexionemos lo más difícil para ti como madre a la hora de educar a tus hijos hijas en la era digital lo más difícil una cosa María hoy de todo lo que hemos hablado pausar pausar antes de reaccionar en general como madre en general también en relación con la tecnología antes de reaccionar a algo que veo pausar que bueno lo que más te gusta de las redes sociales y lo que menos es amor o odio María lo que más me gusta es la posibilidad de conocer otras experiencias y encontrar ideas que me puedan servir a mí en cualquier ámbito de la vida y lo que menos me gusta de las redes sociales es no lo encuentro en las redes sociales sino fuera es la tendencia constante de todo el mundo a considerar que lo que pasa en las redes sociales es culpa de las redes sociales y no de la gente que las usa y hablando de culpa para terminar la última pregunta es ese consejo que nos das a las más madres para educar un poquito mejor en la era digital sin sentirnos tan culpables pues mira voy a copiar a mi amiga Sonsoles Onega que te habló de conocimiento y te habló de tiempo o sea informarnos sobre esto que nos genera dudas y que a veces nos parece que no podemos gestionar y dedicarle tiempo y ya sé que nos falta el tiempo y ya sé que nos parece que es muy difícil aprender sobre esto pero yo es que creo que las madres somos lo más resiliente que hay no me gusta la palabra pero somos lo más resiliente que hay nos adaptamos a los cambios como jabatas creo que somos una revolución silenciosa que no nos hace mejor que las mujeres que no son madres pero que de alguna manera sí que nos nos mete en un sitio del que no se puede salir incluso cuando ya no tienes hijos por desgracia o cuando no los sigues teniendo contigo entonces cualquier cosa a la que dediquemos tiempo para adquirir conocimiento vamos a triunfar ha sido un placer auténtico creo que nos quedamos con un montón de aprendizajes reflexiones espero que hayas estado a gusto pero yo lo he disfrutado lo he disfrutado muchísimo y sé que las malas madres que nos están escuchando también muchas gracias María a ti y a vosotros siempre un besazo pues me ha gustado un montón este podcast yo creo que va a ayudar mucho 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 a las malas madres a enfrentarnos a una de las cosas que más nos preocupan que es educar en la era digital y yo me quedo con comunicación comunicación hablar mucho escuchar mucho a nuestros hijos y a nuestras hijas estar muy pendiente de los cambios que puede haber de hábitos que decía María y luego también en una realidad que me parece que profundizar en eso es súper interesante que realmente como somos en la era analógica como somos en la calle luego vamos a hacerlo también en la era digital en las tecnologías en las redes sociales con lo cual se trata realmente de conocernos de ese autoconocimiento del que hemos hablado de hablar mucho con nuestros hijos de buscar esos momentos de compartir tecnología más allá de las redes sociales y más allá del aislamiento y distanciarnos y lo que decía María al principio muy importante Pedro intención con qué intención estamos usando la tecnología para qué la estamos usando bueno yo creo que este podcast lo vamos a tener que reescuchar varias veces cada vez en distintos momentos de la vida de nuestros hijos nuestras hijas y bueno y eso guiarles también hay un compromiso hay que intentar de saber cómo funciona eso para proponerle usos positivos que no sea todo el rato no puede ser no puede ser si no quedarnos en la prohibición y en el no y quedarnos en lo último que ella decía que al final es buscar ese tiempo para formarnos y poder guiarles y acompañarles bien en el uso de las tecnologías ha sido muy guay muy guay me ha gustado y me gusta mucho como habla María de claro con sentido común con mucho conocimiento lleva muchos años el libro es una maravilla y escucharla en todas las entrevistas que da y todas las charlas que da también así que nada pues nos despedimos este súper podcast diciéndole adiós a todas las malas madres dándoles las gracias por estar otro lunes más pidiéndoles también esas estrellitas esos comentarios esas reseñas que hagan que vaya subiendo el podcast cada día más y que me emociona mucho cada vez que nos dicen os he escuchado me ha encantado estoy esperando los lunes gracias gracias de parte mía y de Pedro y nos vemos el próximo lunes en el podcast del Club de Malas Madres y nos vemos